Mercado Vial TV sigue en Las Vegas cubriendo la Conexpo 2014, esta vez nos frenamos en el stand de Volvo para mostrarte las últimas novedades de la marca. La Conexpo 2014 Uno de los productos que más llamó la atención de la feria fue la Volvo Gaiax, un excavador eléctrica que funciona a través de realidad aumentada. Aquí te mostramos cómo funciona. El operador boards his Gaiax and is guided to the work area. The key controller displays a choice of work plans, the default plan being the most efficient one and alternative plans that allows the operator to avoid certain areas or obstacles if necessary. Using this augmented reality device, the operator carries out the work remotely, eliminating the need for an extra pair of eyes on site. Many tasks can be carried out in auto-dig mode, but fine work requires the operator to manoeuvre the Gaiax manually, using the thumbsticks on his key controller. Operation is immediately halted, for risk of collision becomes apparent. Once the task is complete, the operator uses his key controller to report back to the job site manager. The Gaiax can be used by almost anyone without risk. Safe zones are clearly demarcated by the ground scanner and operation is immediately halted if danger to people or property becomes apparent. Y por supuesto, como no podía faltar para este tipo de ferias, Volvo también aportó color con sus juegos y demostraciones haciendo participar a los visitantes. ¿Qué estás esperando? ¡Suscribite ya! ¡Suscribite!